Y saben ustedes que en el mes de agosto hay dos lunas llenas, hay una energía muy linda y hemos invitado a nada más y nada menos que una tremenda experta para que nos hable de esto, María Elena, experta en feng shui, quien siempre nos trae algo interesante. María Elena, háblanos un poquito de esta energía en agosto. Sabemos que teníamos un tiempito que era un poquito difícil, ya entramos ahora a luna nueva, viene luna llena, explícame todos estos cambios. Bueno, este mes para nuestros televidentes, para que sepan un poquito, este mes de agosto un poquito raro porque dos lunas llenas en un mismo mes, entonces le llaman a este mes de agosto, o sea, la luna en este mes le dicen la luna azul. Luna azul, ¿por qué? En el 31 de agosto, que va a ser la luna llena, para que todos estén pendientes a la luna y la vean el tono azulado que se va a dar. Es un fenómeno astronómico. Un tono azulado, o sea, normalmente luna llena se ve amarilla, entonces vamos a verla como un tono azuloso. Sí, entonces la llaman la luna azul. Entonces este fenómeno pasa en muchísimos años, así que para que estén pendientes. Pero con el Feng Shui, por supuesto, la influencia de la luna sí es importante y es bueno preparar tu casa para recibir tanto la luna nueva como la luna llena. Entonces, sí, en los primeros días de agosto un poquito difíciles, pero ahora los días de ya a partir de ahora lunes, que ya viene la semana de la luna nueva, pues son muy positivos para comenzar a hacer todas las cositas en la casa. ¡Ay, qué lindo! Bueno, yo, al igual que muchos de los televidentes, queremos saber cómo podemos recibirlo, qué cositas podemos hacer. Bueno, hay varias cosas, pero nos vamos a enfocar en las cosas más sencillas y es la puerta de entrada de la casa. ¿Por qué? Porque la entrada en el Feng Shui significa que es las oportunidades. Y como te dije anteriormente, estaban pasando influencias un poquito no muy buenas. Tenemos que primero limpiar esa energía para que entren esas nuevas oportunidades. ¿Limpiar la puerta? Bueno, ¿cómo podemos limpiar? ¿Qué cosas podemos hacer? Sencillo. O sea, las personas que puedan conseguirse una de estas esencias naturales de naranja, fantástico. Y una botellita de los sprays naturales que lo pueden comprar en las tiendas de 99 centavos. Porque cualquiera de estas dos cosas son sencillas de encontrar. Si no encuentran la esencia de naranja, pues consigan una naranja, que es más fácil. Y es simplemente mezclar con agua unas gotas, pueden ser como ocho gotas de la esencia de naranja. Y si es que es una naranja natural, pues un poquito, porque si no se nos queda un poquito pegajoso. La ventaja de la esencia es que te quede el aroma, ¿verdad? Entonces, lo que haces es esparcirla en un paño y limpiar tu puerta de entrada. ¿Con esencia de naranja? Con la esencia de naranja. La naranja trae prosperidad. Entonces, cuando tú estás limpiando esa puerta de entrada, es limpiar la energía negativa que estuvo anteriormente y darle la bienvenida a las oportunidades. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué pasa con las manecillas? ¿Después que limpiamos la puerta? Bueno, las manecillas, ¿qué pasa? Cada persona que entra a tu casa, ¿qué es lo primero que toca? La manilla de la puerta. Entonces, esa es la que tenemos que cuidarlo más. Que nunca la limpiamos. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo se limpia? La puerta en sí la limpiamos con la esencia de naranja, pero la manecilla, si se consiguen con un poco de agua, mezclan vinagre blanco. Y la limpiamos, aparte que va a brillar más, pero se va a limpiar energéticamente. Es muy bonito. ¿Por qué las puertas son tan importantes para los chinos? Tú sabes que ellos siempre cuidan la entrada. La entrada tiene que ser amplia, no tiene que... La puerta tiene que estar en muy buen estado, no puede estar sonando. Hasta los chinos, para que les dé buena suerte, tú vas a ver una casa china, pintan la puerta de rojo. Porque dicen que el rojo, por supuesto, te va a dar mucha prosperidad. Es el color más fuerza de energía. Entonces, fíjense ustedes en los barrios chinos o en los sitios donde hay procedencia china, van a ver ustedes la puerta roja. Entonces, esa es la importancia que le dan a la puerta de entrada. Uy, uy, uy. Bueno, el 31 de agosto es la segunda luna llena que podemos hacer. Entonces, como estamos trabajando en la puerta de entrada, entonces, el 31, ¿qué queremos? Si queremos que se abran oportunidades para amor, lo que ustedes pueden hacer es conseguirse una cinta roja. En el barrio chino venden estas cositas que le llaman como el nudo mágico, pero no necesariamente tienen que conseguir esto, sino puede ser una cinta roja que la tengan en su casa y poner, si consiguen una moneda china, mejor todavía, sino conseguir una moneda y ponerle como una cinta que se pueda pegar y amarrarla a la puerta de entrada de tu casa. Y entonces, es como un amuleto, es una superstición china, digamos así, que en este momento tú visualizas que te va a proteger porque el rojo protege y te trae prosperidad y a la vez trae abundancia. ¡Ay, qué lindo! Marilena, tienes un seminario ya esta semana, el 16. Háblame de esto, ¿qué puede la gente aprender allí? ¿Cómo se pueden comunicar contigo para aprender todas estas cositas? Sí, voy a tener el seminario este viernes 17 de agosto, que va a ser la luna nueva. Entonces, les voy a dar todos los tips de cómo preparar tu casa y qué más hacer para recibir esta luna llena del 31, que es muy, muy importante. Lo voy a hacer en Manhattan, va a ser a las 8 de la noche, porque el 8 también es de mucha buena suerte. Entonces, todo con un poquito de cositas bien lindas, así que les espero. Toda la información está ahí en la pantalla y me pueden llamar y con gusto. ¿Y tu número? Vamos a dar tu número, ¿es? 917-687-5655. Bueno, y yo creo que más que todo es la actitud positiva que tengamos a la vida, a esta época tan linda que todavía tenemos ese calorcito. Así que vamos a estar por ahí en tu seminario. Gracias una vez más por estar con nosotros y a todos ustedes también por quedarse ahí en Alamara del Coyaki.